Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo y le dijeron, Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedir Él le dijo, ¿Qué es lo que desean? Le respondieron, Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria Jesús le replicó, No saben lo que piden ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, Sí podemos Y Jesús le dijo, Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mi concederlo Eso es para quienes está reservado Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan Jesús reunió entonces a los doce y le dijo Ya saben que los jefes de las naciones los gobernarán como si fueran sus dueños Y los poderosos los oprimen Pero no debe de ser así entre ustedes Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor Y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos Así como el Hijo del Hombre Que no ha venido a que le sirvan Sino a servir y a dar su vida por la redención de todos Palabra del Señor La reflexión de las lecturas de hoy Se refiere al sufrimiento en comparación con los deseos de reconocimiento y de honra Que alimentamos y promovemos equivocadamente los seres humanos El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento Anunciaba el profeta Isaías Cuando entregue su vida como expiación con sus sufrimientos Justificará a muchos Cargando con los crímenes de ellos En efecto, nos dice el Evangelio Jesucristo vino a servir Y a dar su vida por la salvación de todos En el sacrificio de Cristo Anunciado desde el Antiguo Testamento Y realizado hace 2024 años Menos de 33 Hace 1991 años Se reactualiza en cada Eucaristía celebrada En cada altar de la Tierra Gran Milagro El más grande de los milagros Que proclamaba el Papa San Juan Pablo II En una de sus catequesis De los miércoles del año 2000 Dedicada a la Eucaristía Y nos comentaba Juan Pablo II En su encíclica sobre la Eucaristía Iglesia de Eucaristía Que los apóstoles Habiendo participado en la última cena Tal vez no comprendieron el sentido De las palabras que salieron De los labios de Cristo En el cenáculo Aquellas palabras vinieron a aclararse Plenamente al terminar el triduo santo Lapso que va de la tarde del jueves santo Hasta la mañana del domingo de resurrección Nos dice el Papa Que la institución de la Eucaristía Anticipaba sacramentalmente Los acontecimientos Que tendrían lugar Poco más tarde Comenzando con la agonía de Jesús En el huerto de Getsemaní Vemos a Jesús Que sale del cenáculo Baja con los discípulos Atraviesa el arroyo Cedrón Y llega al huerto de los olivos En aquel huerto Había árboles de olivo Muy antiguos Que tal vez fueron testigos De lo que ocurrió Aquella noche Cuando Cristo En oración Experimentó Una angustia mortal La sangre Que poco antes Había entregado A la iglesia Como bebida de salvación Al instituir La Eucaristía Durante la última cena Comenzaría A ser derramada Con los azotes La corona de espinas Y su efusión Hasta la última gota Se completaría Después En el Calvario Y entonces Su sangre Se convierte En instrumento De nuestra redención En este don Jesucristo Entregaba a la iglesia La actualización Perenne Del misterio pascual Con él Instituyó Una misteriosa Contemporaneidad Entre aquel triduo Y el transcurrir De todos los siglos Tomada De Iglesia De Eucaristía San Juan Pablo II Recuerdo Memorial Reactualización Son todas Las palabras Que definen Lo que realmente Sucede En la Santa Eucaristía Es decir En cada Eucaristía Se recuerda Se revive Se reactualiza Más aún Se hace presente Realmente presente El sacrificio de Cristo Su muerte Para salvación De todos Estamos en el Calvario Cuando estamos Ante la Misa del Señor La escena del Calvario Se hace presente En cada Misa Gran milagro Nos dice la encíclica Que cuando se celebra La Eucaristía Se retorna De modo casi tangible Al momento De la pasión Muerte Y resurrección De Cristo Se retorna A su hora La hora De la cruz Y de la glorificación A aquella hora Vuelve espiritualmente Todo presbítero Que celebra La Santa Misa Junto con La comunidad cristiana Que participa En ella Jesucristo Es el sumo sacerdote Que se ofrece También como víctima En el altar De Dios Que es también Él mismo Y San Pablo Nos recuerda Que también Jesucristo Experimentó Y asumió El sufrimiento Por ello Él comprende También Y asume En sí Nuestro propio Sufrimiento Tembló Ante el sufrimiento Y la muerte Pero lo hizo Todo para Nuestra salvación Jesús No retrocede Ante la perspectiva Del dolor Y el sufrimiento Extremo De hecho Comentó A un grupo De sus seguidores Después de su entrada Triunfal A Jerusalén Días antes De su muerte Me siento turbado Ahora Diré acaso Al padre Líbrame De la hora Pero no Pues precisamente Llegué a esta hora Para enfrentar Esta angustia Y justo antes De plantearnos Su angustia Nos pidió a nosotros Que hiciéramos Como él Si el grano De trigo No muere Queda solo Pero si muere Da mucho fruto El que ama Su vida La destruye Y el que desprecia Su vida En este mundo La conserva Para la vida eterna Si Él sufrió Él sabe Lo que nos está pidiendo Si Él sirvió Él sabe Lo que nos está pidiendo Acerquémonos Por tanto En plena confianza Al trono de gracia No hay que temer Al sufrimiento Hay que acercarse A este En plena confianza El sufrimiento Es un trono De gracia Pero Que distinto Vemos los humanos El sufrimiento A la luz De lo que Cristo Ha hecho por nosotros Cabe pensar entonces Cómo aceptamos Nosotros El sufrimiento Cabe cambiar Nuestra visión Del sufrimiento Si no tenemos La adecuada Para ello Cabe recordar Cómo recibieron Los apóstoles El anuncio De la pasión Y muerte Del Mesías Es insólito Ver la reacción De estos Y más insólito Aún resulta Observar Nuestras reacciones Al sufrimiento Cómo son El Evangelio Nos narra Lo que sucedió Enseguida Que Jesús Aproximándose Con sus discípulos A Jerusalén Les anunciara Por tercera vez Su pasión Ahora bien Lo insólito Está en observar Que enseguida De este patético Pero también Esperanza El pasador anuncio Pues Lo cierra el Señor Asegurándoles Que a los tres días Resucitará Los hermanos Santiago y Juan Hijos de Zebedeo Los más cercanos A Jesús Además de Pedro Parecen No dar la importancia A lo anunciado Y le piden Nada menos Estar sentados Uno a tu derecha Y otro A tu izquierda Cuando estés En tu gloria Poder y gloria Posiciones De reconocimiento Cómo somos Los seres humanos Cómo reaccionamos Ante anuncios De sufrimiento Estos dos Evadieron La idea misma Del sufrimiento Y pensaron Más bien En los honores En los puestos En el poder Para cuando Ya todo Hubiera pasado De allí La respuesta De Jesús El que quiera Tener parte En la gloria Deberá pasar Por la dura Prueba Del sufrimiento Y les pregunta Si están dispuestos No habían siquiera Comenzado A comprender El misterio De la cruz Pero ambos Santiago y Juan Responden Que sí Están dispuestos No sabían Lo que decían Pero su respuesta Fue profética Pues más adelante Supieron sufrir Y morir por él Ah Pero Es que primero Tuvieron que morir A sus aspiraciones A ser los primeros Para convertirse En servidores Como su maestro En el seguimiento De Cristo No hay puestos Ni competencias Ni premisencias Ni ambiciones Ni afán de honores De glorias De triunfos Es al revés El que quiera ser grande Que se humille El que quiera elevarse Que se abaje El que quiera sobresalir Que desaparezca El que quiera destacarse Que se opaque El que quiera ser primero Que sirva Jesús nos da el ejemplo Él siendo Dios El Ser Supremo Lo máximo Ha venido a servir Y a dar su vida Por la salvación De todos Es lo que se reactualiza En cada Eucaristía Es lo que cada uno De nosotros Debe reactualizar En su vida Servir Aún el sufrimiento En la cruz De cada día Y hasta en la muerte ¿Para qué? Pues para la propia salvación Y para la salvación De otros Una santa Cuya fiesta Es este mes Santa Teresa de Jesús Logró entender muy bien Eso del sufrimiento Y lo explicaba Con su usual Sentido común Oh Señor mío Cuando pienso De qué manera Padecisteis Y cómo no lo merecíais No sé Dónde tuve El seso Cuando no deseaba Padecer ¿Dónde tenemos El seso Los que no queremos Sufrir? Nuestra honra No está en evitar El sufrimiento Ni está en los Reconocimientos humanos Nuestra honra Está en la gloria Eterna Y a esa Tenemos acceso Justamente Porque Jesucristo Con su sufrimiento Muerte Y resurrección La ha ganado Para todos Para todos Los que quieran Llegar a ella Cuando unimos Nuestros sufrimientos A Cristo Tiene un sentido Redentor en él Aceptemos Nuestros sufrimientos Con una auténtica Paz interior Pidiéndole al Señor Serenidad Y tranquilidad Frente a ellos Asumiendolos En nuestro ser Y en nuestras relaciones Paz y bien Llegar a ella Gracias.